Este lunes, 16 de marzo, Estados Unidos inició las pruebas en humanos para una vacuna que proteja del coronavirus. La vacuna se denomina RNA-1273 y las primeras dosis fueron administradas este lunes al primero de los 45 voluntarios. En el mundo hoy se registran alrededor de 165 mil casos y se espera que con ella las células del cuerpo provoquen una fuerte respuesta inmune y que con éxito se pueda controlar la pandemia del COVID-19.